Hola, y lo que dice Ana, ¿eh? Lo que dice Ana tiene razón. Mate la espalda en el cuello. Para que ella no se me gusta, el cuello no se lo pide. Vale. La cabeza no se sube. Claro. Vale. Acuérdate. Es que entra, claro, el agua entra totalmente. Joder, está hostia. Lo que falla un poco es que... Mira, acrieta la lengüeta contra el plástico. Y tienes ahí en el dedo gordo... Es que con el dedo gordo puedes hacer cosas. Sí, se puede decir que hay que hacer de todo y lo que más. Va bien, ¿no? Cuando los... Va súper bien, ¿no? Las... El dedo. Y yo creo que le da flotación, ¿no? A la persona en el cuello. Un poco. No mucho. Está bien. Sí, tiene agua. Ahora toca el... El... Sí, sí. El patoteco. Hasta la base de este ron. Vale. Joder, es puto mal. Se van a sellar. Se van a sellar. Y ahora uno de la... Se van a sellar. Hasta la base. Ahí, ahí, ahí. Se van a sellar. ¿Vos? 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 Vamos a ponerlo con suave, como se te abría, que le manche un poquito la cabeza y nada de mal. El negro va para el negro. Y ahora lo que puedes hacer es así, que si quieres le pegas un par de vueltas, ¿vale? Pero que quede esto así, en la misma manera. Le pegas un par de vueltas, que no quedes muy girando, porque lo que evitas es que las pedulas, las damas de elche, ¿qué hacen? Inmovilizan el recto. ¿Qué pasa? Si se mueve esa persona, como esto extraña del chado, lo que vas a hacer es que se tire la medula. Esto no, esto no te impide el movimiento horizontal. Lo que sí te evita es que se quede golpe o que lateralice. Pero si se mueve así, no le estaríamos dañando, porque es que lo que está haciendo la inmovilización es el protocolo.